Aviso importante, te recordamos que el día 15 de septiembre a las 21 horas tiempo de la Ciudad de México publicaremos nuestra primera trivia que te hará ganador de una playera con el nuevo diseño de nuestra máquina celeste no olvides suscribirte a nuestro canal para poder participar en esta trivia sigue viendo todos nuestros videos porque la trivia saldrá del contenido de los mismos mantente atento para más información Hola Azules, excelente día se revelan detalles de las relaciones y contactos que sigue teniendo en Cruz Azul Jaime Ordiales el fracaso en la gestión de Jaime Ordiales como director deportivo en la máquina ya quedó evidenciada en su totalidad se confirmó que desde el interior del vestidor en voces de los líderes del equipo y por supuesto se ha visto reflejado en la cancha en la crisis que atraviesa el equipo hoy en día las voces del periodismo han comenzado a hacer público el daño que hizo Jaime Ordiales al club cementero en los últimos años durante su gestión es así que en los días más recientes se pudo saber que a pesar de que en el papel el directivo de casi 60 años ya había dejado su puesto en la noria para desempeñarse como director de selecciones nacionales en la federación mexicana de fútbol seguiría teniendo injerencia en el equipo cementero como asesor y además cobrando por ello así lo dio a conocer el director del diario récord Carlos Ponce de León Jaime Ordiales ya se fue a la selección en el puesto nominalmente pero sigue cobrando de la cooperativa sigue siendo el asesor de Cruz Azul dejó a Carlos López de Silanes como el directivo lo peor de todo es de que ahora Jaime Ordiales está en las selecciones nacionales el tipo que le dio en la torre a Cruz Azul está en selecciones dijo el periodista en el programa La Octava Sports sin embargo Carlos López de Silanes a quien Jaime Ordiales llevó a la noria al ser un hombre de todas sus confianzas primero como asistente técnico de Diego Aguirre y ahora como su asesor en el cargo de director deportivo no sería el único nexo que el directivo todavía tiene en la noria pues en el mismo programa se reveló que también su hijo está trabajando en el club de Cruz Azul como parte del departamento de inteligencia deportiva así es inteligencia deportiva un departamento que ha logrado traer a los refuerzos del Cruz Azul fuera de tiempo, sin calidad y nos trajeron a un director técnico que ni siquiera se despidió después del rotundo fracaso por su paso en Cruz Azul sin pena ni gloria por si fuera poco se tuvo acceso a las facturas del sueldo de Jaime Ordiales en Cruz Azul mismo que seguiría cobrando en la noria a pesar de que ya no estaría oficialmente en el puesto de director deportivo serían 700 mil pesos mexicanos los que cobraría cada mes desde que llegó a Cruz Azul desde el 2019 hasta la fecha Intercambio de favores según Javier Alarcón Jaime Ordiales recibió una llamada de Santiago Baños director deportivo del acérrimo rival innombrable para decirle que Cruz Azul no interfiriera en las negociaciones porque las águilas se querían hacer de los servicios de Jonathan Rodríguez y querían el camino libre a cambio ahí está lo misterioso de que Jaime Ordiales sería tomado como primer candidato para suplir a Gerardo Torrado en la dirección de selecciones nacionales donde Televisa y su equipo de fútbol controlan prácticamente todo Jonathan Rodríguez y su agente sí querían regresar a Cruz Azul pero Jaime Ordiales convenció a Víctor Velásquez que no era bueno traer de regreso al cabecita era esto plan con maña porque ya estaba buscando su puesto antes de salir de Cruz Azul los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos videos para que se mantengan enterados de la información más reciente de nuestra máquina celeste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!